Música ¿Qué más? Porque yo quiero que te bañen A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño me hace falta Porque quieras o no, yo soy un dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que me des en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te pierdes más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y veremos el sol cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y veré con el sol cuando muera la tarde Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hablarás sin recuerdo de mí Y tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Y una vez con locura te amé Ya de mi carparai Ya de mi cargar estará despedida No volveré, me lo juro por Dios que me pida Te lo sigo llorando de rabia No volveré, no pararé No volveré, que mi canto ha formado En un arroyo que el piso ha pegado Donde yo tu recuerdo daré No volveré a morar, totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No volveré a morar Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volver a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No volveré a enamorar No volveré a enamorar No volveré a enamorar No volveré a enamorar Siempre que me pregunto Que cómo, cuando hay doble Siempre me respondes Quizá, quizá, quizá Y si pasan los días Y yo desesperado Y tú contestando Quizá, quizá, quizá Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más quisieras Hasta cuándo Hasta cuándo Si pasan los días Y yo desesperado Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar Tengo que bailar contigo hoy Y Y yo desesperado Y yo desesperado Y yo desespero El tiempo No volveré a ver Después de tu mente Que le enseñes a mi boca tu lugar en favorito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito Despacito Despacito